Bueno, buenas tardes. Estamos empezando el poder del Video Marketing. Es un placer saludarlos a los presentes y a aquellos que nos van a ver a través de los distintos canales digitales, ya que la idea, además de reunirnos, es generar un producto digital para que luego los presentes se lo lleven y para aquellos que no han tenido la posibilidad de asistir también puedan tener la posibilidad de seguir todo el evento. Este evento se formó fundamentalmente gracias a Francis, que hizo el esfuerzo de cruzar el océano para estar acá en Argentina, compartiendo su conocimiento y, por supuesto, gracias a Santiago Botas, un gran amigo, de las primeras personas con las que pude interactuar a nivel de conocimiento de marketing digital acá en Buenos Aires, que estoy hace muy poquito. Y de Santiago, ¿qué puedo decir? Los conocimientos técnicos de Santiago en lo que es Video Marketing y, sobre todo, sobre todo, con Santiago Botas, de lo que estoy hablando, Santiago le hice una entrevista y lo voy a definir con el nombre de esa entrevista. Le llamamos El Emprendedor Serial. Para aquellos que no lo conocen a Santiago, les recomiendo ir a YouTube y van a ver en 7 minutos, les va a contar su vida, se van a reír y ahí un poco está el resumido, porque de hecho es contar tu vida en 7 minutos lo que es Santiago, así que muy agradecido, Santiago, la verdad, impagable que estés acá y tenerlos a los dos juntos, la verdad, para mí, es chapó. Esto lo voy a disfrutar porque... Antes de empezar mi presentación, bueno, ya estemos charlando unos minutos y como creo que todo lo que tiene que ver con video tiene, está relacionado con los detalles, hay muchos detalles que cuidar y el primero que quiero corregir es, voy a nivelar un poquito la segunda cámara para que la toma salga mejor. Sí, sí, sí. Entonces, empiezo con este pequeño detalle de aflojar acá el soporte, nivelar la cámara, decime, Lisa, si está bien o me corta la cabeza, como estamos. Antes de empezar mi presentación, yo quería decir que yo no soy un docente, no soy una persona que les va a explicar toda la técnica perfecta, todos los tipos de video, la clasificación según tal o cual, el libro, realmente no tengo la menor idea de eso. Yo les voy a explicar desde mi experiencia cómo la hago yo, qué es lo que yo aprendí haciendo marketing con videos y bueno, después si ustedes quieren ahondar más en algún tema, saber todas las clasificaciones, los aspectos técnicos de cada una de las cosas que yo voy a nombrar, creo que en internet hay mucha información y también hay cursos, inclusive hay carreras universitarias como diseño de imagen y sonido. Yo no tengo esos conocimientos, yo soy una persona que hace, yo soy una persona a diferencia de un profesor universitario a los cuales respeto muchísimo y que nos explican quizá cómo hacer el video marketing y cómo vender mucho y cómo hacerse rico haciendo video marketing y cuando terminan su clase y bajan las escaleras, se toman el colectivo, se van a la casa. Yo quizá no tenga todo ese baje técnico, pero tengo los resultados, que pienso que es otro aspecto y que no deja de ser interesante. Quiero explicar, bueno, ¿quién soy yo? Tengo 3.000 o más de 3.000 videos en internet y más de 1.000 de esos están en canales míos, canales propios. Nosotros 2.000 están embebidos, han sido copiados, mucha gente saca mis videos y los postea dentro de sus canales para vender publicidad, para programas de afiliados, he visto videos míos, inclusive casi el canal completo en páginas japonesas y que yo no entiendo bien cuál es la finalidad, pero es bárbaro. Mientras esté en mi nombre, a mí no me importa que guían de mí, mientras se escriban bien mi nombre. Así que, bueno, trabajo en 5 industrias diferentes, con 6 plataformas de video, básicamente YouTube, Facebook, Yahoo, MetaCafé, Dailymotion, Dalealplay y tengo aproximadamente, juntando todos los canales, unas 50.000 reproducciones mensuales o un poco más que eso. Acá estaba mostrando un recorte que hice del analítico del sitio más importante que tengo de Grupo Botix, que agrupa algunas de mis empresas y acá muestra en los últimos 30 días, esto fue de 25 de mayo, lo hice el sábado pasado, 21.700 reproducciones, en el canal tengo 421 videos y tengo una reproducción totales por 473.000 reproducciones totales. Ahí me da ingresos estimados, hay un sistema de afiliación por la cual yo podría aceptar poner publicidad y que me paguen, pero yo no estoy, no acepté los términos, pero por alguna razón en algún video quizá pusieron publicidad y me dieron 43 centavos. A mí no me interesa porque digo, yo no quiero que la persona vea mi video y tenga que ver 3 minutos de publicidad de un banco o peor, publicidad de la competencia, porque yo no tengo ese modelo de negocio, que hay gente que lo tiene y es muy valido, pero no en mi caso, en mi caso yo quiero dar mi mensaje para posicionarme, para hacer mi marketing y la ganancia viene por otro lado. A ver, oh, funcionó. La importancia del marketing con videos. Bueno, estos son los temas que voy a tocar y la importancia del marketing con videos es que nos permite presentarnos ante la gente, posicionar nuestra marca, posicionar nuestra empresa o posicionarnos como personas, ganar prestigio, creibilidad, hace que la gente tenga confianza y es una manera de transmitir nuestro mensaje que es mucho más fácil de consumir por la persona, porque quizá hay gente que, especialmente en los dispositivos móviles que es una tendencia que ya está afianzadísima, es mucho más fácil ver un video que leer un PDF, porque realmente leer un PDF, si bien quizá leer un PDF está bueno en un lugar en que no nos permiten, pero es mucho más cómodo, estamos viajando o en la oficina o en un momento que podemos, enchufamos los auriculares y nos podemos ver un video y eso directamente es un link a la página de la empresa o al blog de la empresa y es un canal que realmente atrae muchísimo. No quiero decir las estadísticas, estuve estudiando estadísticas de Cisco y hay algunas que dicen que el 50% de los datos son videos y para el 2020 el 80% de la cantidad de datos es video. Pero eso es engañoso, porque ¿cuánto pesa un video? Un video quizá pesa 600 megas y un libro pesa ¿cuánto? 20 megas o 1 megas. Entonces no significa que por cada video que se ve hay que para poder ponerlo al mismo nivel de consumo de cantidad de datos habría que poner 600 libros. Entonces es una comparación que no significa que el 70% de la gente esté viendo videos en vez de otra cosa. Simplemente que el video es muy pesado y también hay un crecimiento porque la gente ve más videos, pero también hay un crecimiento porque los videos de más definición son más pesados. Así que todas las estadísticas que hay dando vueltas por internet que hablan de YouTube tiene el 12% del tráfico mundial, yo no tomaría mucha confianza, por eso prefiero no ponerlos. Bueno, lo que vamos a ver es cómo hago yo para dominar los buscadores y después un poco de técnica sobre grabación, imagen, sonido, guión. Y voy a recomendar las redes sociales en que yo los publico y después los voy a dejar con Francis que es la experta que realmente va a ponerle la nota de seriedad a todo esto. Bueno, voy a leer un poquito. Y la importancia de marketing con video, como había dicho, es, ustedes saben que ante la gran cantidad de estímulos de marketing que tiene hoy una persona común, realmente lograr captar la atención es muy difícil. El video es un elemento que permite captar la atención. Y ese visitante que nosotros logramos capturar su interés, realmente cuando llega a nuestro sitio web no es igual que un visitante que viene de AdWords o que viene porque hizo un clic en Facebook en una página que compartió o en una fotito que compartió alguien. Ese visitante sabe exactamente a qué nos dedicamos y si está ahí es porque le interesa nuestro tema. Normalmente el visitante que viene de YouTube se queda mucho más tiempo en nuestro sitio que el visitante que viene de AdWords, por ejemplo. Entonces eso es muy importante porque quizás uno dice el 10% de las personas me viene por YouTube. Sí, pero quizás el 30% de tus clientes te vino por YouTube. ¿Por qué? Porque del otro 90% hay muchos que entran y salen. Y eso inclusive es perjudicial para la relevancia del sitio porque la cantidad de rebotes también hace que Google te baje el ranking. Bien. Hablando de ranking, el tema de tener links en sitios tan prestigiosos y con tanto volumen de tráfico y con tantos años de trayectoria como YouTube, como Yahoo o como Facebook hace que algo de ese PageRank que es el ranking, la valoración que le dan los buscadores a los sitios suba. De alguna manera nos transfieren algo de ese PageRank o de ese prestigio que tienen esos sitios que nos están de alguna manera recomendando. Bien. Creo que más o menos... Bueno, lo único que faltaría es el tema de virtualizar. No es lo mismo... Por supuesto que no hay mejor manera de virtualizar que estar acá, darnos las manos, darnos un beso y abrazarnos. Pero a veces eso no se puede porque hay 40.000 kilómetros de distancia. Pero sacando eso, el video y hablando de un tipo de comunicación más bien masiva e impersonal, no un email que uno manda uno a uno, pero dentro de lo que es la publicidad masiva e impersonal, el video permite conectar mucho más que el texto o solamente el audio. Vamos para adelante. Bueno, los sitios más relevantes, este lo saqué de Alexa, que es una página que justamente mide la relevancia de los sitios, el PageRank y todo eso. Hoy, la primero Facebook, después Google, YouTube, Yahoo y Baidu, que es el buscador chino. Es por eso que hay que concentrarse, el buscador es chino, se lo dejamos a los chinos. Y los otros cuatro, realmente hay que estar muy en cuenta. Y mucha gente lo único que hace en Facebook es dar el link o embeber el video de YouTube. A mí me gusta también subir los videos a Facebook. Quizá no se ve cuál es la limitante, creo que no se puede meter un video de media hora, pero videos cortitos se puede y... Veinte minutos. Y donde en Facebook, yo he visto videos de hasta una hora y pico, eh. Ah, sí. En mi caso particular no me dejó subir más de veinte minutos. Sí, sí, yo... Hay una limitante que me parece de diez mega, de... Cien mega o algo por el estilo. Quizá en muy baja calidad puede subir un video... Yo es que no lo subo directamente. Claro, pero él está haciendo referencia a subirlo directamente. Ah, claro. ¿Qué pasa? Recién hace bastante poco, Google, que evidentemente no está nada contento con la existencia de Facebook, empezó a sindicar y a tomar y a dar como resultado Facebook. Entonces, bueno, desde ese momento es que, bueno, si subimos los videos, tomemos Facebook como una plataforma que también es de videos, ¿no? No nos limitemos a embeber o a poner el link del video. A mí particularmente como generación de resonancia, de comentarios y todo lo demás, me ha dado muchísimo más resultado subirlo directamente a Facebook, al video, y no embeberlo desde YouTube. Ya. Y además se ve... Y además, claro. Se ve todo... Y además, claro, lo que tiene que ver, digamos, el hecho de que llame más la atención, lo que decía Santiago hace un momento. Sí, sí, sí. Porque se ve todo el recuadro. Se ve todo el recuadro. Se ve todo el recuadro. Se ve en un chiquitito. E incluso si uno tiene... Yo en ese aspecto, ahí sí soy un poquito meticuloso, cosa que no suelo hacer, suelo subir el video y listo, es buscar una miniatura que llame la atención. Te permite... Perfecto, hasta diez miniaturas que son tres tomas. Entonces, la que quiera, como dice Javier, queda grande en Facebook y si esa es una miniatura que llama la atención, entonces... Bien. Ahora, YouTube también te deja poner una imagen cualquiera que no pertenezca al video. Que eso también está bueno. Ok, interesante. Eso. Te permite personalizar la miniatura. Pero eso, frase, es necesario. Bien. Esto no es para el tipo de Sibu, soy un campo. Hice una búsqueda. Una de mis empresas fabrica, es abaco tendedero de techo, fabrica tendedero colgante de techo. Puse tendedero colgante. Es fácil posicionarse con cuatro palabras, pero es bastante difícil posicionarse con dos. Entonces, tenemos... Aparte de estar viendo las competencias. No se lo venía a leer. Hay 191 mil resultados. Esto es publicidad paga. Porque por cuestiones del lugar puse a continuación. Después vienen imágenes. No dejen de posicionar las imágenes. Acuérdense de ponerle palabras clave a las imágenes. No, DCM001. Entonces, estas dos primeras son mías. Las dos, no. Este es un sitio mío, tendederosderropa.com.ar Otro sitio mío... No, perdón. Esta es la publicidad mía en Mercado Libre. Este es un sitio mío, botix.com.ar Abaco tendederos. Y empezamos con los videos. Fíjense que vienen imágenes, uno, dos, tres, y ya videos. Un video en YouTube, nuestro. Así está mostrando cómo se instala. El mismo video que lo repetí. Segundo, un otro video en YouTube. Tercero YouTube. Cuarto YouTube. Quinto Dailymotion. O sea que aparecen cinco videos de canales propios. Dentro de la primera página de Google. Estos dos son sitios españoles. Y esto ya es publicidad, anuncios relacionados. ¿Ok? O sea que sin pagar extra, digamos, porque hay un costo de hacer videos, subirlos y todo, el tiempo, el tiempo vale. Eso de marketing gratuito, no. Esto es posicionamiento natural, no gratuito. Porque hay que hacer un esfuerzo. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es posicionamiento natural, estoy de... creo que son 15 resultados, estoy tomando los primeros 13. ¿Ok? Y si vamos a la página de videos, creo que estuve revisando... Recién en la décima página, hay dos videos que no son míos. O sea que de los primeros 100, porque da resultados de a 10, de los primeros 100, 98 son míos. Eso no es que va a hacer que yo venda más porque estoy más, sino que es como que el cliente no tiene, por lo menos, no tiene chance prácticamente de no enterarse de que yo existo. Ahora, después dependerá de un montón de cosas, de la página de ventas, de que el producto sea bueno, del precio, de que esté en zona. Yo tengo muchísimos clientes, muchísimos visitantes de México, países donde no tengo actividad para este rubro. Entonces, se pierde, pero de todas maneras, te puedo asegurar que cualquier visitante de la Argentina que busque un tendero colgante se va a enterar de que yo existo. Por lo menos me va a dar la chance. Santiago, si bien esa es la parte que luego lo va a explicar Francis, pero la explicación a ese posicionamiento tiene que ver no solo con la cantidad de videos, sino con la configuración y la etiqueta de los videos. Ah, seguro, seguro. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bien. O sea, quiero redonderte que no es solamente hacer... No, no, no. Seguro, ¿no? Después se explica. Ok. Bien. Estas son cuatro imágenes para representar dentro de lo que es el video marketing, porque hay muchos tipos de videos y muchos modelos de negocio. Hay gente... Mi hijo quiere grabar videitos mostrando cómo se juega un jueguito para... Porque sí. Y yo le dije, pero mirá que hasta le podés poner publicidad. Ah, qué interesante, le pongo publicidad, gano dinero. Pero en realidad él no lo hacía, por eso. Entonces, concentrándose en lo que es los videos para hacer marketing de pequeñas empresas, porque también están los videos interactivos de las grandes compañías, pero no es el objeto de esta charla, ¿no? Básicamente tenemos el video de una persona presentándose o presentando una idea, el video de una persona haciendo algo o mostrando cómo funciona algo, el, digamos, cómo se hace algo, el video de muestra de un producto o un servicio, quizá, como estábamos viendo con Francis, un parque acuático, un parque acuático te muestra el producto, pero también te muestra gente divirtiéndose usando el producto, porque eso es el marketing, yo te lo muestro vacío, filmémoslo el lunes que no hay gente y no te dice nada, filmémoslo el domingo con 3.000 personas divirtiéndose, quiero ir a ese lugar. Y está el video en que se muestra la pantalla y se muestra un proceso de una configuración de un software o lo que se llama un tutorial, claro. Que en definitiva, aquel también es un tutorial, lo que pasa es que se llama básicamente es un cómo se hace, ¿no? Pero en que uno aparece con sonido o no, con sonido o inclusive sin sonido, se muestra cómo se hace, se pone una música, inclusive algunos de estos se pueden poner, si yo quiero mostrar el funcionamiento de una moto, puedo poner una música y un tipo andando en moto. No necesito estar hablando y explicando que la moto tiene dos ruedas o las características mecánicas o lo que sea, ¿no? Bueno, antes de entrar en esta parte de equipamiento, quería tratar el tema del mensaje, o sea, ¿cuál es el objetivo del video? Porque de nada sirve tener el mejor equipamiento si cuando nos paramos enfrente no sabemos qué es lo que queremos comunicar. Y estuve anotando un poco, volviendo a la imagen anterior, de transmitir una idea. Uno puede hacer un video para transmitir, simplemente transmitir una idea, explicar cómo se hace algo para quizá posicionarse, mostrar un lugar o un servicio, como el caso que hablábamos del parque acuático, posicionarse como experto, explicar cómo funciona algo o cómo se hace un proceso y lograr que el visitante diga, este tipo sabe o me interesa aprender de él o qué más tiene para enseñarme. Lograr movilizar a la audiencia. A veces uno lo que quiere con un video es que la audiencia haga algo. Suscríbase, haga clic aquí, venga a la reunión o llene el formulario. Esa es una acción muy, muy concreta. Conectarse emocionalmente, que es lo que estábamos hablando antes de la humanización que permite el video. Y generar confianza y creibilidad. Bueno, antes de pasar a la parte técnica, quería explicar un poco lo que es el lugar. Elegir el lugar, que es uno de los puntos en que creo que más falla la gente. O sea, la gente dice, tengo una buena cámara, tengo iluminación, tengo buen sonido, me pongo contrata a pared y empiezo. Blah, 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 blah. Y parece que estuviera preso el tipo, ¿no? O también está el que está en un video que me dice, yo te quiero enseñar la forma de hacerte millonario. Y el tipo está sentado en la cama. Y arriba de la cama hay ropa arrugada. Y en el fondo se ve una biblioteca con unos libros, unos peluches. Y es un tipo de 40 años con unos peluches. ¿Te das cuenta? No te transmite lo que es el tipo que te quiere transmitir. Yo aprovecho bastante los que me conocen y saben mis videos y saben que viajo bastante. Entonces yo de pronto estoy en Manhattan o en Chicago y digo, este es el mejor lugar para transmitir que lo que yo estoy queriendo enseñar se puede hacer. Que yo lo logré. Que cuando te hablo de sistemas, que te hablo de lo que sea de gestión empresarial, se puede hacer, y esta es la prueba, que mis empresas están funcionando mientras yo estoy acá de paseo. Bueno, no es de paseo. Pero básicamente, vivo un poco acá, un poco allá. Entonces, el lugar transmite mucho. Y dentro de lo que es el mismo lugar, el domingo fuimos con Edgardo y con Francis a Puerto Madero porque nos pareció un lugar emblemático de Buenos Aires. Pero que a la vez es abierto, tiene buena luz, tiene buenas vistas. Y nos pareció que ese entorno y ese fondo era bueno para hacer un video porque aportaba un montón de cosas extra. No es lo mismo el mensaje que transmitís desde Puerto Madero que el mensaje que podés transmitir desde un maxiquiosco en la esquina de Loe, Julio y Corrientes. Entonces, una vez que ya elegimos el lugar, una de las cosas más importantes, aunque no la más importante, es la luz. Porque la locación tiene que ver mucho con la luz y con el sonido. Y al respecto, si yo tuviera que elegir, si a mí me dicen, tenés que tener una luz buena y un sonido malo, o una luz mala y un sonido bueno, yo prefiero el sonido bueno. Porque la imagen mala la soporto, pero el sonido malo no lo aguanta nadie. El sonido de mala calidad es muy, muy difícil de recuperar. Por más que el contenido, el mensaje sea bueno, el sonido de mala calidad es muy malo. Por eso yo gasto más en micrófono que en cámaras. Bueno, con respecto a eso, el tema de la luz. Luz directa, tratan de evitarla. Yo hice pruebas, dije, bueno, quiero una luz bien iluminada, me levanto a las 7 de la mañana, pongo todo en mi casa cuando da el sol, y estoy, empecé, tipo, hablando así con los ojos cerrados, después me voy a poner anteojos, no funciona, no funciona. Es bueno tener, quizá, una luz de mediodía y estar bajo un aro o algo que hay sombra, pero preferentemente que la luz entre varios lados. Por decir algo, quizá una parada de colectivo, el que recibe luz por los cuatro lados, que refleja el piso, que pasa un poquito a través del plástico, es un lugar bueno en cuanto a iluminación, aunque no en cuanto a sonido. Porque si bien uno puede llegar a tener el mejor equipamiento de sonido, si el sonido realmente es malo, si tengo un colectivo parando cada 20 segundos, gente pasando, va a ser muy difícil hacer un video bueno. Y el otro punto al respecto es el tema del tránsito, tránsito peatonal, tránsito vehicular. Si estamos en un lugar, estamos tratando de hacer un video, ponemos nuestra cámara, ponemos nuestro micrófono, y empieza a pasar gente, y se empieza a acumular gente, me ha pasado, de hacer un video se empieza a acumular gente. Hasta que uno dice, no, yo estoy apurado y pasa, y está diciendo que no, no me pise el clave, pasamos el costado, uno no puede ni pensar, no puede concentrarse y toda la gente alrededor. Entonces, busquemos lugares que sean lindos, que tengan que ver con el mensaje, y eso es muy importante, que el lugar tenga que ver con el mensaje. O sea, de pronto no está mal grabar el video en Maxi Kiosko, si yo quiero promocionar una nueva bebida, o un nuevo producto de Maxi Kiosko, porque es el lugar normal. Entonces, quizás no tendría sentido, o sea, es la misma presentación en el Teatro Colón, porque no tiene que ver con el ambiente, por más que haya buen sonido. Bien, el tema seguridad es importantísimo también. Cuando uno graba un video, normalmente tiene todo el equipo, deja un bolso, arma todo y se pone a grabar. Y cuando te das vueltas, donde está el resto, los documentos, el dinero, hay que tener cuidado. Y cuando uno está interquilo, también se transmite con el video, ¿no? Bien, lugar para apoyar. Si no andan con un tripo de 50 centímetros por la ciudad, es bueno que encuentren un lugar donde colocar la cámara. Entonces, cuando elijan el lugar, fíjense, la iluminación, que la fotografía, o sea, las vistas de fondo sean buenas, la seguridad, hay un montón de ítems, y entre ellos, un lugar donde colocar la cámara. Porque si vamos a poner la cámara en un banquito, nos va a salir una foto de la rodilla después. No, entonces no va a ser viento. El viento. El viento, cuando uno realmente encontró el lugar, se pone el micrófono y después sale la grabación y todo. Hay que tratar de estar al recuerdo del viento. La acústica. Yo encontré un lugar en casa en que hablo y parece... ¿Vieron cuando cantamos en el baño? ¿Qué buena acústica era en el baño? Bueno, hay lugares que tienen mejor acústica que otros, ¿ok? Sí, sí. Hay lugares en que uno habla y se queda... Me pasó cuando hice la primera grabación del curso de gestión de la especialidad rentable, y al otro día no podía hablar directamente. Había forzado tanto la voz, porque no tenía retorno. Hablaba como hablar al vacío, esos lugares que no tienen eco. Y después hay otro lugar en casa que tiene buena iluminación, buena acústica, y que encima tengo una ventana grande del otro lado y parece que estuviera en el exterior, cuando en realidad estoy en casa. En la medida en que el jardinero no vaya ese día, que también pasó, de preparar todo y me llevo la verdad. Y el tema del amoblamiento, o sea, si están en un ambiente cerrado, cuiden un poco que los muebles y las cosas que hay apoyadas, que no pasen como ese señor que decía que filma de la cama, porque la verdad que no... Quizás si el tipo vende colchones podría resultar bien, es una cama linda, pero si el tipo no quiere descontar, cómo hacernos ricos comprando oro a través de un sistema de multinivel, que lo grabes de la cama no está muy bueno, no es muy serio. Bueno, vamos a las cámaras. Seleccioné acá cámaras de distintas tipografías. Hace unos años se podría haber dicho que la webcam era la más accesible, pero la realidad es que ahora el celular es el más accesible. ¿Por qué? Lo tenemos siempre, siempre. Yo recién estaba diluviendo en Buenos Aires, quería sacar una foto de una avenida en que los autos estaban casi flotando, y tenía el celular, no tenía la cama, no tenía nada del celular, prácticamente todos los celulares tienen cámaras de fotos, muchos de ellos graban video en mayor o menor calidad, pero graban y sirve para hacer un video. La computadora, la mayoría de las computadoras tienen una cámara web, y en general son de bastante buena calidad. Si tienen una computadora de escritorio, pueden comprar una webcam, hay desde 20 dólares creo, pero seguramente gastando unos 100 dólares van a conseguir, o quizá 80 dólares van a conseguir una que tenga mayor sensibilidad, y que pueda tomar mejor la imagen, por menos también. Bueno, pasamos a la cámara de fotos. Hoy prácticamente hay un pequeño segmento de unas cámaras semiprofesionales que filman sin sonido, pero después si ya nos vamos más arriba que eso, a cámaras de fotos de más de mil dólares, o cámaras de fotos de menos de 400 dólares, todas tienen video, no hay problema con eso. Y con bastante buen sonido. Tenemos la Flipcam, como la que tiene Francis, tenía una y ahora tiene otra, renovó el equipamiento. En términos generales, la Flipcam, me comentaba Francis, yo nunca tuve una, pero me dice que tienen entrada de micrófono, que eso es muy importante. Yo creo que desde el terminal de... es... o sea, ok, la cámara con sonido, y de ahí para adelante, creo que es muy importante, si podemos pagar un poquito más, conseguir una máquina que tenga una entrada independiente de micrófono, porque eso va a permitir conectar micrófonos de buena calidad, y lograr un sonido mucho mejor. Cámara hogareña, las cámaras hogareñas en términos generales, tanto el celular, cámara de fotos, como esta grabada en tarjeta. Las cámaras hogareñas, en este momento, yo creo que ya, el 80% que graban tarjeta, todavía hay algunas que pueden tener disco rígido, antiguamente DVD o cintas, pero ya eso no se está viendo, y además era más molesto. Les recomiendo que compren una memoria grande, grande, cada vez, un video consume más, si quieren tener capacidad para grabar, mínimamente 32 gigas, y que tiene, es muy importante el tema de la velocidad, no se compren la más barata, tiene que ser, creo que 200 por, o 300 por, ya menos que eso, van a tener problemas, no va a grabar bien. Bueno, tenemos la cámara profesional, el problema de la cámara profesional, es que, muchas veces, el problema es de compatibilidad, no están preparadas, para conectarlas a una computadora, están, son, es como si no tiene, un sistema, o, de micrófono, demasiado bueno, ya como que, pasa a ser, parte de otro conjunto, los enchufes, son para, meter el mezclador, son más para, ir con eso de estudio, entonces, a veces, cuando nos pasamos, decimos, quizás la máquina, la firmadora de 5 mil dólares, quizás, no nos resulta tan buena, como la de 500, ¿ok? Cuidado, a ver si me perdía algo, bueno, ¿cómo elegir una cámara? acá me había anotado, hay que tener en cuenta, la definición, hay cámaras, VGA, que es 640x480, generalmente la de los teléfonos celulares, o la webcam, tenemos HD, y Full HD, por alguna razón, hay como una cosa, confusa, que uno dice, pero si ya es HD, pero es HD, Full HD, y Full Full, y como, le cambiamos, para confundirnos, y es así, bueno, traten de comprar, la que tenga, mejor definición, lo único que, a veces, es cómodo, quizá, cuando hacemos un video, en el celular, es cómodo, porque es livianito, entonces yo, desde el celular, con una, con 3G, lo subo a Facebook, en un momento, y si lo grabo con la filmadora, y me pongo con la computadora, le tengo que terminar, bajando la, la calidad, para no poder subirlo, a veces, así que, así que, se maten, por un Full HD, si realmente, eso no viene acompañado, de, mejores lentes, entrada de audio, posibilidad de foco manual, mayor sensibilidad, y demás, bueno, todas esas cosas, son temas, que tienen que ver, la relación, o sea, que estudiar, antes de comprar una cámara, la relación de aspecto, la relación de aspecto, es, la forma, por ejemplo, el powerpoint, o este proyector, tiene una relación de aspecto, de 4 a 3, son 4 partes, por 3 partes, eso es el, lo que se utiliza, en los televisores de tubo, los antiguos, los nuevos de, bueno, desde los LCD, los LED, los plasma antiguos, ya vienen, más alargados, es una relación, de 16 partes, contra 9 de altura, yo recomiendo, que si se compren una cámara, traten de que sea eso, porque eso ya es, el formato estándar, en YouTube, y si no, le van a aparecer, las franjas negras, a los costados, cuido con eso, el formato del archivo, a veces, las marcas, hay como una competencia, en que está muy involucrado, marcas como, Toshiba, Sol, y a veces las marcas, muy fuertes, o Apple, intentan, intentan, que el mercado, acepte, y adopte, su formato, pero resulta, que esos formatos, si no se estandarizan, después es un problema, porque, tenemos quizás, una máquina Sony, que solo funciona, con el software de Sony, o que hay que pasarlo, de formato, para poder, trabajarlo, en un editor, que viene en Windows, todos, entonces, cuidado con eso, analicen, averiguen, que formato, es el de salida, cual es el formato de grabación, o si hay opciones, y fíjense, con que se puede editar, ese formato, porque puede haber problemas, de incompatibilidad, Santiago, una consulta, hay como formatos, universales, digamos, haciendo referencia, si, de pronto, los celulares, o eso, esos tienen, el MP4, el universal, pero cuando ya vas, a, Full HD, de pronto tenés, ACHMP4, y después te dicen, no, esta cámara no usa el 24, usa el 246, que es un formato especial, de Sony, que es parecido, pero que no es igual, entonces, tenés que, es como que los tipos, intentan venderte el software, también, y también, intentan vender, la licencia, es como la, famosa pelea, que hubo por el, Betamax, y el, y el, por el formato, de los, de los cassettes, de audio, hasta el VHS, y Betamax, entonces, es por eso, que a veces uno dice, porque Sony, tiene un estudio, de cine, porque ellos utilizan, los canales de televisión, y los estudios de cine, para, para tratar de imponer, sus formatos, tanto de soporte, por ejemplo, Sony, tiene un problema, Sony tiene una tarjeta, que es de ellos, exclusivamente, entonces, como esa no es la estándar, no es la, la SD, quizá, tenemos que tener un adaptador, o tener un adaptador USB, porque, no lo podemos meter directamente, en la computadora, entonces, esos son problemas, que uno tiene que evaluar, para, simplemente, para no comprarlo, llegar a la casa, y sorprenderse, que, uy, no era lo que yo creía, ¿no? por lo menos, para saber, qué es lo que uno, qué es lo que uno, está comprando, bueno, el tipo de conexión, o cómo se transmiten los datos, hay, filmadoras, o cámaras de fotos, que tienen, wifi, hay otras que, por USB, en otras sacamos la tarjeta, en las que tienen disco rígido, tenemos desconectado, necesariamente, por ejemplo, las que tienen disco rígido, una que se llena el disco rígido, no podemos poner más, en las que tienen tarjeta, podemos tener, infinitas tarjetas, en el bolsillo, entonces, es mucho más fácil, bueno, hay, pantallas, dentro de lo que son las pantallas LCD, hay, con, con táctiles, touchscreen, o no táctiles, y, una de las ventajas que tienen, la flip cam, y esta, contra, contra la, cámara de fotos, es que podemos ver, qué es lo que estamos grabando, yo, en la cámara de fotos, acá tengo una, mi primera cámara de fotos, yo estoy filmando, y después, me doy cuenta, que me cortó por acá, en la otra, puedo estar monitoreando, cómo está el cuadro, y poder, corregir, si necesario, eso, es importante, por más que uno diga, yo lo hago con una cámara, de fotos, que es la mejor, de la línea Nikon, para filmarse a uno mismo, es complicado, la portabilidad, ojo que, esta cámara es bárbara, y las, y las cámaras profesionales, de fotos, son bárbaras, pero al final, no la dejas siempre en casa, porque no entran en ningún lado, y, cuando uno quería hacer video, a mí me pasó, que tenía una cámara reflex, Nikon, espectacular, y cuando fui a Dine, la dejé en el hotel, porque el primer día, me di cuenta, que la iba a romper toda, entonces al final, terminé sacando todo, con una maquinita de bolsillo, que me resultó, mucho mejor, simplemente, porque la podía llevar, y era cómoda, el servicio técnico, bueno, eso cada país, hay, a veces uno dice, no, me traigo de Miami, una cámara que es bárbara, y, allá es bárbara, y, acá no hay soporte técnico, y se, rompió una pavadita, y no hay como arreglar, y hay que tirarla, las cámaras en general, tienen, una roca de, un cuarto de pulgada, que permite, atornizarla a un trípode, pero algunas, o los celulares, no tienen, fíjense que tengan, porque es importante, parece un detalle, pero es importante, tema de modos de captura, hay pantallas que, hay, hay camaritas que tienen, que estándar y nada más, otro que tienen, para paisaje, para noche, para macro, hay que ver eso, porque a veces se necesita, no, pero yo voy a hacer videos, de mi cara nada más, pero quizás en el futuro, decidir vender viromes, y tenés que hacer una toma de la virome, y necesitas que salga bien, entonces, cuanto más flexibilidad tengamos, y podemos manejar, el foco, hay, hay, lugares, por ejemplo, que, estamos quizás en una playa, y nosotros queremos salir, pero es tanto el fondo, de vejo que termina, todo enfocado, o de pronto se va, se va y viene, se va y viene el foco, y queda feo, entonces quizás para esas tomas, conviene tener un foco fijo, y poder manejarlo, o poder, o poder, en una, quizás, es un lugar, demasiado luminoso, y nos está corrigiendo, para el promedio, cuando nosotros, lo que queremos, a lo que queremos apuntar, tiene una luminosidad menor, y tenemos que manejar, también, la apertura, y eso, así que bueno, todo eso, está relacionado, con el precio, es bueno que, podamos evaluar, y decir, cuánto gasto, que obtengo, entender qué significa, cada una de esas cosas, y una cosa, que yo veo siempre, son las opiniones, en los foros, eso, es un termómetro, que nos da, que nos da la experiencia, del usuario, porque quizás, en las especificaciones, la cámara es bárbara, porque con un lumen, firma, como si estuviera, con luz de día, pero después, resulta que, firma, pero mal, no sirve, entonces, es bueno leer, lo que te dicen, lo que te dicen, nuestros usuarios, pasamos, a las luces, esto es corto, básicamente, lo que es profesional, la famosa sonbrilla, la luz, se refleja, en el paraguas ese, en la parte, plateada, que tiene adentro, tiene posibilidad, tiene un soporte, puede manejar los ángulos, acá tenemos luces, que pueden ser de tubo, pueden ser de led, también hay otras chiquitas, y hay luces, que se pueden colocar, en el hot spot, que es otro tema, que hay que tener en cuenta, las cámaras, las cámaras pocket, no tienen, pero las cámaras, las cámaras más grandes, y las cámaras, filmadoras, algunas, las de mano, tienen un socalito, en que uno puede poner un flash, puede poner un micrófono, eso es esta piola, se llama hot, 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 foot, acelerador, también lo mismo, el tema de la portabilidad, no se vayan siempre, por el más grande, que a veces, resulta, que lleva dos horas, armarlo, no hay lugar de guardarlo, es un problema, como económico, dos tubos, verticales, con luz de día, andan bien, las luces, de bajo consumo, fíjense, que hay algunas que son luz de día, algunas son luz de noche, creo que la temperatura de la luz, es de cerca de 5 mil, en la de día, fíjense, en las cajas, con eso, con eso andan bien, con eso en general, andan bien, micrófonos, pasamos a los micrófonos, que es un tema importantísimo, no, pasamos a los soportes, después vamos a los micrófonos, tipo de soporte, el trífodo profesional, esperamos a ver, si, conseguimos, trífodo profesional, el problema, es la medida, la ventaja, es la estabilidad, la posibilidad, de tomar, inclusive se puede sujetar, desde un costado, desde las patas, es múltiple, la cantidad de tomas, que uno puede hacer, es múltiple, igualmente en el video, ojo, que a veces, uno dice, le quiero sacar, un video a mi mamá, hablando, hacemos todo el videito, y cuando llegamos a casa, nos damos cuenta, que los televisores son así, así que, no recomiendo, hacer videos, verticales, por más que, las personas que vamos a filmar, sean una personita parada, tengan en cuenta, que si no, van a tener que ver el video, acostados en el sofá, cualquier apoyo, cualquier apoyo, es bueno, independientemente del precio, si nos permite, obtener, el ángulo, y la altura, que nosotros necesitamos, por supuesto que, apoyar la cámara, en un poste de cemento, nos va a limitar muchísimo, pero si justo encontramos el poste, que es adecuado, nos sirve, lo mismo, eso no sale, simplemente que, vamos a conseguir, una versatilidad, mucho mayor, con un soporte de estos, como con estos, opciones, eso, yo lo hice, hasta la filmadora, esa es mi filmadora, está con mi cable de computadora, y atuvo bien, pero me llevó 20 minutos, con un triplo de común, y ya lo hacía, en 5 minutos, triplo de bolsillo, super cómodo, ahora estamos usando, con la cámara de Francis, y te saca de paso, para mí, la portabilidad, es muy importante, y aquello, bueno, es un soporte, de uso urbano, es una cosa nueva, un producto que diseñé yo, tengo la patente de un día, y está bueno, ahora lo estamos usando, para sostener el teléfono, lo podemos agarrar de un, tenés dos pedidos, dos pedidos por el Facebook, ¿en serio? por el que, y hay gente, que lo está pidiendo, después hablamos de la televisión, y todo eso, vamos a, vamos a los micrófonos, bueno, los micrófonos, hay dos tipos de micrófono, el micrófono dinámico, y el de condensador, el dinámico, es mejor para instrumentos, y el de condensador, es más para música, yo uso todo condensador, perdón, para voz, yo uso todo condensador, y, bueno, el micrófono, que todos tenemos al alcance, es el del celular, y el de la computadora, la computadora general, arriba, tiene un micrófono, hay algunas que lo tienen acá abajo, hay que verlo, también se le puede conectar, un micrófono, y, las computadoras, tienen una entradita, de 3,5 milímetros, así que, cuando compren un micrófono, intenten que tengan, esa entrada, o un adaptador, para 3,5 milímetros, o que sea USB, los micrófonos USB, son mucho más caros, pero son mucho mejores, y ahora les voy a explicar por qué, este es un micrófono USB, es el, Blue, Jetty, hay, hay muchas marcas, hay, Audio técnica, Samsung, la diferencia de estos micrófonos, y por qué son tan grandes, primero que tienen, 3, tienen 3 micrófonos, que captan, y permiten, tomar, omnidireccional, en estéreo, solo para una persona, el, el abanico de posibilidades, es mucho mayor, permite regular, el volumen de entrada, y abajo, permite monitorear, la salida, o sea, lo que, lo que venimos hablando, a mí, a mí me confunde un poco, pero, hay gente que le gusta, uno, muchas veces ve a los músicos, tocando el recital, con auricular, para, porque ellos necesitan, como un retorno, para el tipo profesional, que está acostumbrado, es bueno, yo no lo estoy acostumbrado, pero lo tiene, y a diferencia de, podríamos conectar, este micrófono, a la, a la computadora, o un micrófono a la computadora, y sacar, eh, los, los auriculares, desde la computadora, pero ahí vamos a tener, un, un tiempo de respuesta, que es lo que entra, procesa la, la, tarjeta de, de audio, y hasta que nos devuelve, que, hace como un eco, que es como cuando antiguamente, se hacían las llamadas internacionales, por cable, y realmente, eh, distrae mucho eso, entonces, este, estos micrófonos profesionales, lo que tienen, este, tienen la placa de audio, integrada, entonces ya, ya mandan digitalizado el sonido, directo, al disco rígido, con lo cual, el, el, la velocidad de procedimiento, es mucho mayor, y si podemos, si queremos monitorear, se escucha, al, al mismo tiempo que nosotros, escuchamos nuestra propia voz, estamos escuchando, el, el retorno que nos tiene, de acá, bueno, ese es un, un micrófono shotgun, que tiene, en este caso, tiene un adaptador, para, para poner un poste, y hablar o cantar, pero también, viene con un adaptador, que permite, con algo, como decía, en el, en el hot food, en ese zócalo, que tienen las cámaras, y es lo que estamos usando ahora, ese, ese tipo de micrófonos, en general, tiene, una opción tele, que es para, para tomar sonido, de más de tres metros, toma, un cono bastante cerrado, sin, tomar en cuenta, tanto, lo que es, y los costados, con lo cual, el, el sonido sale bastante claro, y, también tiene una opción normal, que poniéndole, un cable de alargue, sirve para hacer entrevistas, eso es cómodo, bueno, este es el clásico, que sirve para hacer entrevistas, o para hablar, ponemos un cable largo, podemos hablar, a mí me gusta mucho, el de corbata, el de corbata, es un micrófono muy chiquito, lo abrachamos acá, y podemos hablar, la única contra del de corbata, es que cuando yo miro para allá, se escucha más, se escucha más, más bajo, que cuando miro para el frente, es por eso, que muchas veces, vemos, el micrófonito, que viene pegadito a la cara, es que cuando movemos, siempre está en la misma altura, a la misma distancia de la voz, y es muy bueno, yo no lo tengo, pero, es peor, lo usé, y, si bien queda, como un poquito, como una cosa, que tiene una cosa en la cara, pero, el sonido es bueno, fíjense, con el tema de los micrófonos, el tema de la alimentación, hay algunos que son recargables, otros llevan pilas, distintos tipos de pilas, ténganlo en cuenta, en el momento de comprarlo, creo que no me estoy olvidando nada, no, no, ¿y los inalámbricos? me estoy olvidando los inalámbricos, bueno, el inalámbrico en general, viene en la opción, en la opción manual, o en la opción de corbata, el uso es similar, quizá ahora, si tuviéramos un inalámbrico, sería una buena opción, estar usando un inalámbrico, en vez de usar el shotgun, para que no tome tanto, el ambiente, pero, en realidad, en un lugar, si estuviéramos, en un centro comercial, en un lugar ruidoso, haría diferencia, pero acá, que están todos callados, están muy despesposos, quizá también hay que tener en cuenta, el tema de la, no sé si no, el tiempo de duración de la batería, en el inalámbrico, si uno tiene que dar una charla muy larga, y demás, para si hay una cocheada, de pilas, hay que preparar, si, y eso, no, y es un problema, que a veces, yo por ejemplo, ahora estoy grabando, y yo sé, que la firmadora, no se me va a quedar sin batería, porque en este momento, la tengo enchufada, pero el micrófono, si se queda sin batería, yo no me entero, cuando vengo, cuando bajo, cuando bajo el video, me doy cuenta, que no tiene sonido, para eso, es que tenemos un backup, y estamos grabando también, con un teléfono, que aunque, ese es un Nokia, que tiene una calidad, de 12 megapíxeles, excelente, pero en el peor de los casos, si yo quisiera utilizar, esta cámara, pero puedo usar, el audio que me queda de backup, y también puedo hacer, pequeños cambios de ángulo, en que de pronto, hago un cambio de cámara, y siempre queda, como un videíto más profesional, aunque tengamos, una sola cámara, una opción buena, también, para lograr ese efecto, de doble cámara, por ejemplo, cuando hacemos una, si tenemos una toma única, una buena forma, es cuando la editamos, cambiar el zoom, entonces tenés, de pronto, tenemos medio cuerpo, nos vamos a la cara, si bien la toma es la misma, parecida que es otra cámara, y eso sirve, especialmente cuando tenemos que editar, que nos cortamos, que nos equivocamos, que hay que retomar, y que nos quede como todo cortado, podemos hacer eso, y también, se puede utilizar, cuando quizás estamos haciendo una entrevista, estoy hablando con el cardo, entonces, que hacemos, ponemos una sola cámara, la apuntamos para acá, y yo le digo, Alberto, ¿qué piensas del video marketing? De vuelta a la cámara, y él me contesta, y después, cortamos y pegamos, y queda como si estuviera, solo con dos cámaras, es una opción, que funciona bien, bueno, acá tenemos el soporte de memoria, más usado, el micro SD, tenemos el SD, y el micro SD, que es el chiquitito, este es el que normalmente, tenemos en los teléfonos celulares, hoy en día, las, prácticamente cuestan igual, es una opción buena, comprar la memoria de esta medida, por el adaptador, que siempre, cuando quizás, quede obsoleta la cámara, no puede servir para un teléfono, para un dispositivo móvil, siempre se puede utilizar, hay cámaras que, no traen, las más económicas, no traen ni cargador, ni posibilidad, de sacar la tarjeta, y tenemos que conectar, directamente al USB, y ahí, hacemos todas las funciones, las cargamos, y entonces, pasa que no tengo que ir a dormir, con la computadora de ese día, para cargar la cámara de puro, se puede resolver, con adaptadores, y demás, pero a veces es un problema, bien, vamos a la parte de grabación, aunque ya les di, muchísimos ejemplos, pero cosas que no hay que hacer, este muchacho, firma en su habitación, la habitación está, pintada azul, con muy mala iluminación, o iluminación del costado, la verdad que no lo ayuda, está tomado muy cerca también, es una toma realmente mala, este otro señor, cuando subió el video, no le editó, ¿qué hizo? el señor agarró la cámara, puso play, puso grabar, y se puso a grabar, y después quedó así, con el brazo, y el fondo, fondo desordenado, todo tirado por el piso, yo no digo que yo, no tenga que ser en mi casa, algún lugar de mi casa, que cosa tirada por el piso, pero se trata de que no salga en cámara, ¿ok? la apuntamos por el otro lado, la frenamos un poquito, este señor, se supone que es un gurú, que nos va a enseñar, cómo hacernos ricos y famosos, y está acá en el libre de su casa, departamento, de un ambiente, que no tengo nada, yo también vivía en un ambiente, pero mientras tanto, no enseñaba, cómo hacernos millonarios, no digo, andate por lo menos, para un café, andate al lugar, que parezca un poquito mejor, y esto es un error, muy común, y acá en Argentina, no se tiene tanto en cuenta, pero en Estados Unidos, son muy, muy estrictos con eso, y les recomiendo, que si está pensando, en un negocio, que puede llegar a tener, una proyección internacional, no usen, imágenes que no sean propias, no, no vayan por internet, robando imágenes, hay una salvedad, cuando, de la misma manera, que cuando uno, hace un libro, puede poner citas, de otros autores, cuando es con, fines educativos, y dentro de ese contexto, se puede llegar, a usar una foto, pero para fines comerciales, no, una buena fuente, hay muchas fuentes, de fotos gratuitas, una que me encanta, es Wikipedia, y lo, lo descubrí, cuando tuve que, donar los derechos, de las fotos, de unos tendereos, y otros, tuve, tuve, poniendo información, en Wikipedia, así que, eso es todo, de uso libre, si no, se pueden comprar, las fotos, no es, no es que, una foto cuesta, mil dólares, una foto cuesta, un dólar, dos dólares, y resolvemos el problema, otras veces, pasamos, tres horas, encontrando la foto, ideal, que no, que no la vemos, en ningún lado, y la podríamos, haber armado, en diez minutos, y a veces, uno cree, que la computadora, es todo más cómodo, pero, pero realmente no es así, bueno, además de lo que quería, explicar, yo ya no me acuerdo, ni que tengo, bien, esto, esto son, los, son ejemplos, de fotos buenas, o de imágenes buenas, y dice que esta señora, está en un lugar soleado, en un lugar natural, que es atemporal, no sabemos si, esta imagen tiene 60 años, o el de ayer, tiene buena iluminación, sin necesidad, de estar gastando en equipos, esto es en estudio, este señor es un genio, de traffic hazard, cómo habla y todo, es perfecto, esto también, es en una oficina, pero con buena iluminación, esta es una foto, que no está mal, pero fíjense, que, al no tener, si esta foto, fuera una foto profesional, o un video profesional, de este lado, habría una persona con una pantalla, haciendo reflejar la luz, para matar, para matar los brillos, y haciendo que, que las sombras sean, mucho más suaves, a veces, quizás nosotros, no tenemos al alcance, la posibilidad de decir, bueno, vení, te pregunto algo por, vení, un tipo de, cerque el espacio, ponemos los equipos, el tripudito y todo, sino que, tenemos 10 minutos, venimos haciendo un recorrido, se va la gente, ponemos la cámara, un palo, hacemos el video, sacamos la foto, y seguimos, pero así todo, se puede lograr, bastante buenos resultados, algo que no está acá, y que es una forma, de hacer videos, y es que lo podemos hacer, directamente, haciendo la consecución, de fotos, la consecución de fotos, con una, con un sonido grabado, que se puede grabar, en la computadora, en general traen, algún programita, de grabación de sonido, o con el celular, en general tienen, para capturar el sonido, así que también se puede hacer, y podemos, mezclando fotos, un audio propio, alguna placa, con información, que se hace rápidamente, con el paint, o con cualquier programita, de edición, y con una música, podemos hacer, es como un slide, como una diapositiva, pero que sirve muy bien, para presentar un video. Hay aplicaciones, también que ya vienen, que vos ponés las fotos, y te hace, y te hace la presentación. se llama, algo así. Stop Motion, necesito que hacer, con plastilina. No sé. Animoto. Sí, bueno, ahora eso, no, Por ejemplo, yo tengo un iPhone, un iPhone, y una aplicación, que vos, es más, vos podés dejar la cámara, y te vas, vas haciendo determinadas cosas, y te vas sacando fotos, y después, te arma como un videito, pero de todas las fotos. Genial, ya te lo da terminado. Bueno, muy buena opción esa. Bueno, ya terminando, le dejo a Francis, creo que más o menos, estoy en tiempo, tiene un gran tiempo, tenía un poquito de miedo, de pasarme. Y vamos, decime vos, porque por ahí, habíamos, íbamos a hacer un video, para que Francis, luego lo suba. Sí, sí, eso lo hacemos al final, ahora, ahora en serio. No, ahora, mientras yo me estoy colocando, vosotros, hacéis un video. Francis, después, en base de ese videito, va a explicar desde cero, para que ustedes vean, qué fácil se hace un video. Dame un minuto, este, y termino con esto. Bueno, estos son los lugares, en donde yo, recomiendo subir, son los cadáveres, que yo utilizo, andan muy bien. Este, quizá, ustedes no lo conozcan, es de Telefónica de España, y se indica muy bien, los, y aparece muy bien, en los resultados en español. Así que, bueno, Metacafé, también, ojo con Metacafé, que son muy estrictos, con el tema de, perdón, yo estoy hablando, y controlando las cámaras, a mí me ves, que soy, ¿no? Metacafé, a veces, el tema de, comercial, no comercial, yo diría que, inviertanle tiempo, pero, no se desilusionen, si un día, quieren entrar, y le dicen que la cuenta, está de baja. Algunos, algunos sitios, tienen como, reglas, demasiado estrictas, y las siguen a rajatabla. De pronto, YouTube, te permite, mientras no sea duplicado, y no sea, y no implica los derechos de autor, te permite, cualquier cosa. Estos, son, estas son, cuatro sitios de empresas, que se dedican, a, distribuir, automáticamente los videos, inclusive, mezclan, ya, te van mezclando palabras clave, con, con textos, con los links, y te arman, te arman la descripción, te arman todo, y automáticamente, te lo pueden, vos poner, un video, te hacen, inclusive, vos le dan las fotos, de principio y fin, hasta te pueden cambiar, creo, el largo, para, de, de un video, hacerte, hacerte cuatro versiones, subirlo a diez sitios, y, de esa manera, se logra, se logra, aparecer, muy bien, en los buscadores, lo que pasa, es que, a, a YouTube, y, los lugares de, de hosting de videos, no le gusta, mucho lo toman como spam, así que, si van a utilizar estos servicios, que son muy buenos, háganse una cuenta independiente, cosa de no poner en peligro, la existencia de la cuenta principal, ¿ok? bueno, perdón, ¿y qué es? ¿como otro canal? no, no, eso, eso, automáticamente, te lo publican, en YouTube, en Dailymotion, y en 40 plataformas más, te sacan el video, y te lo publican como audio, también, no es otro canal, nadie puede entrar, nadie puede entrar, a ver, un video, en estos, en estos lugares, son, son empresas que te cobran, por, subirte los videos, vos le subís, diez videos, te hacen cuatro versiones, te lo suben a diez lugares, y entonces tenés, cuatrocientos videos, de diez, por eso, tengo que pagar, y tenés que pagar, a veces, por cada vez que le mandas, ¿cómo se contrata? hay distintos paquetes, yo no sé exactamente, en este momento, porque no lo estoy usando, en este momento, pero había, Francis sabe que, exacto. a ver, a ver, Caffir Faces, pagas al mes, tu web mobile, tiene la versión gratuita, y versión, eh, de pago, la versión gratuita, solo te haces, indicaciones de contenido, a diez sitios, el, el, el split hard, bueno, no sé cómo se pronuncia, ese, lo que hace es, videos que ya tienes, en YouTube, eh, te los clonan, a, distintas plataformas, y pagas, y pagas, por clonación, por cada, por cada video, que has subido, ok, no es como, traficarse, que es un, un mensual, y el, un mensual, y el, 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 también, es un mensual, y el otro, no lo utiliza nunca, ok, último, y, un poco relacionado, con lo de la gestión empresarial, que es algo que yo, trato de, de enseñar, y, quiero, quiero apreciarles, que un canal de videos, es un activo, por lo menos, así lo veo yo, y mucha gente, no lo ve así, lo ve exclusivamente, como algo que les sirve, para posicionar el sitio, y yo, les voy a hacer, una cuenta rápida, digo, imaginen que tienen, un producto o servicio, que ofrecen un sitio web, y que deja, mil, dólares, por decir algo, de ganancia mensual, y que 15% del tráfico, proviene del video, pero sabemos que la gente, que va a nuestro sitio web, desde los videos, porcentualmente, compra más, porque ya está, precalificada, o precualificada, entonces, los, como resultado, de las, de las visitas, desde los videos, se ganan, 300 pesos mensuales, de esos mil, 300 dólares, de esos mil, 300 dólares, provienen de la gente, que nos visita, a través de un sitio, ¿no? y digo, un departamento, de 100 mil dólares, en la Argentina, se alquila por 300 dólares, al mes, fíjame, cuánto vale, el canal de videos, para mí, vale 100 mil dólares, porque me está produciendo, la misma renta, que un departamento, de 100 mil dólares, entonces, cuando, empiezan a hacer marketing, con videos, véanlo, como que están haciendo, un activo, como quien, se está construyendo, su casa, no lo vean, como un pasatiempo, como algo, adicional, esto es una maquinaria, están armando, una maquinaria, un sistema, que funciona, en automático, no falta, no se enferma, no, no les hace juicio, y trabaja por ustedes, poniendo dinero, en su bolsillo, entonces, cualquier cosa, que ponga dinero, en tu bolsillo, es un activo, véanlo como un activo, es simplificante, es importante, se fijan, hay videos que tienen, 5 años, 6 años, y están posicionando, primero todavía, lo que significa, el tiempo, que sigan estando ahí, con eso, es una marca, hoy posicionada, con videos, después de mucho tiempo, si, si, bueno, espero que les haya gustado, gracias, gracias, y, y, y,